Hola, soy su amiga Carla y esto es Curiosidades y Más. Christian Nodal se deja ver de lo más juguetón y travieso con esta mujer. El amor entre Belinda y Christian Nodal sigue y sigue mejor que nunca. Mientras su relación con Belinda va mejor que nunca, el famoso cantante Christian Nodal se dejó ver muy contento al reunirse con su familia. La mamá y la hermana de Christian Nodal compartieron en redes sociales algunos momentos íntimos que disfrutaron tras el regreso del cantante. Hace algunas semanas vimos a Christian Nodal jugando con un filtro que le colocó numerosos tatuajes en el rostro, lo cual molestó mucho a su mamá. ¡Quítate esa chingadera, quítatela! le dijo su mamá mientras colocaba su mano en la cabeza de Christian Nodal para que se quitara el filtro. Y es que el cantante se tomó con humor las cosas y comentó ¡Se ve muy lindo mamá cuando tenga mis tatuajes! En esta ocasión, el cantante y compositor de 21 años dejó ver su lado más juguetón y travieso al mostrarse con un filtro que le colocó pestañas postizas y brillo labial, además de cambiar el color de sus ojos a un color azul intenso, como los de su amada novia Belinda. Fue Christina quien compartió el video en sus historias de Instagram, Ben Papi. Se le escucha decir a Christy a su hijo, tras lo cual él apareció en la cámara con el efecto del filtro, lo cual hizo reír a su mamá mientras que el cantante se mostró un poco sorprendido. Y es que su mamá fue la encargada de compartir en redes sociales otro divertido momento que pasaron juntos. Christy Nodal publicó en sus historias de Instagram un video donde se escuchó a Christian Nodal cantar a viva voz. Ya está en casita mi amor, casita completa ahora sí, escribió Christy en este video, quien descartó lo mucho que extrañó a su hijo, quien siempre llena de música y canto su hogar. Pero no fue ese el único momento de intimidad el que mostró la mamá de Christian Nodal, la hermana del cantante Amelie, quien ha robado las cámaras por su parecido con el cantante, así como por su belleza, se dejó ver en un video junto a su hermano. En dicho video, Christian Nodal y ella parecieron muy cariñosos, mientras que el cantante le daba algunos besos en la mejilla. Luego el cantante comentó a la cámara una advertencia hacia los hombres que quieran acercarse a su hermana demostrando que es muy celoso y la cuida mucho. Christian Nodal es muy protector y cariñoso con su hermana menor. Y es que sin duda alguna, el cantante de los besos que te di es un hombre muy hogareño que disfruta de convivir con su familia. Recientemente el cantante Christian Nodal se mostró muy contento con la cantante y actriz Belinda, a quien llamó su amorcito bello. ¿Y tú qué opinas de la forma en que se lleva Christian Nodal con su familia? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale por favor me gusta y ayúdame compartiéndolo con tus amigos. Y gracias por haberte suscrito a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el siguiente video. Soy tu amiga Carla, ¡hasta la próxima!